He permitido hacerles un video de cómo hacer una evaluación en el hombro para saber diagnóstico. Entonces, ella tiene un dolor en el hombro que le impide hacer movimiento de elevación. Entonces, vamos a comenzar a hacer una evaluación a nivel de los tendones. Y vamos a evaluar primeramente el supraespinoso. Cuando nosotros hacemos esto, el tendón que más se está esforzando, en este momento, es el supraespinoso. Entonces, hacemos eso y le preguntamos si le duele. ¿Le duele tener el brazo así? Este sí. ¿Le duele este? O sea, está inflamado el supraespinoso. Hacemos un poquito de rotación, ¿duele más? Se confirma que el supraespinoso está inflamado. Luego lo hacemos un poquito más hacia afuera, ahí, a esa altura. ¿Ahí le duele? No. ¿Y si hacemos forcecita para arriba? ¿Ahí? Sí. Ok. Dos tendones inflamados. Supraespinoso el primero, infraespinoso el segundo. Ahora vamos con el tercero. El tercer tendón se evalúa con los codos pegados en el cuerpo y le pido al paciente que haga fuerza en contra de mi mano. ¿Haga fuerza? Haga fuerza en contra de mi mano, para afuera. Sí. ¿Duele? Duele mucho. El tercer tendón inflamado se llama redondo menor. ¿Ok? Ahora le pedimos al paciente que haga fuerza para adentro. ¿Para adentro duele? No. No mucho. Ese es el subescapular. Entonces, el manguito rotador tiene cuatro tendones. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. De los cuatro tendones del manguito rotador, el único oponente que hace la fuerza al revés es el subescapular. Ahora, que es el que hace este movimiento y este movimiento. Ese es el único que ella no tiene inflamado. Todos los demás que hacen este movimiento hacia afuera y que hacen elevación, están inflamados. El supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Pero también tenemos que hacer otros diagnósticos en esto, que son espasmos musculares y también capsulitis. ¿Qué es la capsulitis? Se enflama la cápsula y hay disminución en los movimientos del hombro. Entonces, vamos a ver en ella si ella tiene una capsulitis. Entonces, esto lo hacemos sin que el paciente haga fuerza. Y hacemos rotación hacia afuera y hacemos rotación hacia adentro. Ella no tiene capsulitis, se llama capsulitis adhesiva o se llama hombro congelado. Que también lo pueden encontrar en la literatura con un hombro congelado. Ella no tiene un hombro congelado, no tiene una capsulitis. Cuando el paciente tiene limitación en estos movimientos, digamos que el paciente quiera hacer esto y no puede. Entonces, eso se llama capsulitis adhesiva o hombro congelado. Y hay que meterla al sala de operaciones para hacer una liberación. No se abre. Se hace una liberación manual y luego el paciente se somete a fisioterapia. La otra cosa que hay que evaluar siempre es la parte muscular. La parte muscular de ese lado la vamos a evaluar con su mano puesta en el hombro contrario. Y aquí termina la escápula. Esta es la escápula, que es la paleta que le llaman ustedes. Donde termina la espina, aquí está un músculo que se llama romboides. ¿Tú vele aquí? Sí. ¿Y vele aquí? Normalmente el paciente que tiene tendinitis del manguito rotador también tiene espasmo de romboides, que es este músculo, este músculo que va de la espina hacia el homóplato y se saca haciendo ese movimiento de rotación interna. Luego evaluamos el trapecio. ¿Duele aquí? Sí. ¿Duele aquí? O sea, le duele también el trapecio. El trapecio llega más o menos a esta altura. Normalmente el paciente que tiene tendinitis del manguito rotador tiene espasmo muscular, entonces el tratamiento tiene que ser, en el caso de ella, hay que tratar la tendinitis y hay que tratar el espasmo mandándola hacer fisioterapia. Al hombro le vamos a colocar únicamente una infiltración. El hombro no lo tenemos que infiltrar más de una vez. Más de una vez. De hecho, hay una persona que es experta en hombro y nos menciona que el hombro ni siquiera debería infiltrarse, pero el hombro que no se infiltra le cuesta muchísimo recuperarse, así que le vamos a colocar una infiltración. La otra cosa que le preguntamos al paciente, el paciente que tiene espasmos musculares cervicales, le preguntamos, ¿se le adormece en las manos? No. Ok, cuando el paciente no se le adormece en las manos, entonces no tenemos necesidad de buscar un túnel del carpo y tampoco tenemos necesidad de buscar atrapamiento de las raíces nerviosas en la zona cervical. Eso es a grosso modo la forma como se hace diagnóstico de un dolor a nivel del hombro. Gracias. Gracias.